El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Una vez que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena, los centros de recreación como piscinas y balnearios paralizaron sus actividades por completo. Situación que no ha mejorado ya que el COE Nacional ha establecido confinamientos localizados, con restricciones de aforos durante el año, lo que ha hecho que su reactivación sea muy lenta. Marcelo Segovia, propietario de Chapuzón de Mari, nos narra cómo la pandemia ha perjudicado su centro de recreación y el local de eventos, desde que ésta inició, generándole gastos elevados en el mantenimiento de las instalaciones sin recibir ingresos. Cuando ya se veía las noticias mismo de lo que estaba ocurriendo en China, por mi mente más que todo cruzaba. Digo, esto va a tener que llegar en algún momento acá, no muy lejano aquí a nuestro país. Y bueno, dicho y hecho, ocurrió no más temprano que tarde. Este era un, en cuanto al negocio, pues, nosotros nunca pensamos la posibilidad de cerrarlo por un motivo de esta situación de la que ocurre con la pandemia. Un negocio que estaba caminando, podríamos decir, muy bien, porque las personas lo que aman es el turismo, aman salir de casa, distraerse. Entonces, en este negocio se caminaba muy bien, cruzaba por nuestras mentes. Es difícil de que un negocio de este índole tenga sus caídas. Pero sorpresa, que con esta pandemia hemos sido los, más bien los negocios que yo considero que los más perjudicados. Gracias a la actividad agrícola que mantiene, le ha permitido subsistir y estar con cierta tranquilidad al no tener deudas grandes con los bancos, que han afectado a muchos negocios. Pero en este negocio aquí nos hemos podido mantener, porque los ingresos de nosotros, ventajosamente también en el campo, nosotros, lo que es mantenimiento de fincas, la situación agrícola, bueno, eso lo hemos hecho antes, incluso desde tener este complejo turístico. Y eso ha permitido que podamos subsistir, sacando lo poco también que se hace en el campo, porque también fue muy perjudicado lo que es la agricultura. Los productos han bajado de precio, al productor es el que sale más castigado en ese sentido. Una decisión con la finalidad de economizar le resultó perjudicial, generándoles aún más gastos en esta difícil situación económica que vivimos. Como no había ingresos, opté por vaciar las piscinas, para que no haya el gasto, porque el mantenimiento de las aguas de todas maneras es grande. Pero me salió perjudicial, porque cuando las volvimos a llenar, por estar vacías, las piscinas sufrieron, se me reventó la baldosa, como quiera me tocó volver a hacer otro gasto que superó los 5 mil dólares. La vacunación es una esperanza para preservar la salud y para la reactivación de los negocios. Esta es su mayor aspiración. Esperando que nuestro gobierno se ponga pilas con la adquisición de las vacunas y que lo pueda inocular a toda la población lo más rápido posible para que nuestro país salga adelante. A más de un año de la crisis sanitaria, piscinas y recepciones El Chiapuzón de Mari está empezando a reactivarse poco a poco. Pero, ¿qué enseñanza le ha dejado esta pandemia? Valorar lo que nos rodea, valorar a la familia. Este vivo de hechos que verdaderamente nos demos cuenta de cómo estamos viviendo en el mundo. La contaminación en el mundo es fatal. Bueno, un tiempo se escuchaba en los reportajes cuando la gente dejó de salir. Ayudó bastante a nuestro planeta porque la contaminación disminuyó. Ir aprendiendo de estas situaciones para ir mejorando. Y saber que muchas veces en la familia mismo tenemos inconvenientes, diferencias. Yo creo que tendríamos que aprender a vivir mejor con nuestra familia que nos rodea, que es la que más nos importa. Y por qué no decirlo a todos nuestros amigos y vecinos, tratar de llevarnos muy bien para que este mundo salga adelante. ¡Gracias!